Ya se va cuando el alba despierta, ala la y el río bajando de acá. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un sábado de sol, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento. Vuelta ya de sus ojos de lento, de un remolino vencimiento.